Lo que hace es confirmar lo que está ocurriendo, es un nuevo eje que se está formando en Irán-Venezuela para el sostenimiento de la narcotiranía de Nicolás Maduro. Y claro, no quiere decir que hay otros actores que están saliendo de la escena. Hay que lidiar aún con... China todavía tiene asuntos allí con el gobierno venezolano. Rusia los tiene, por supuesto, Cuba. Pero ahora vemos que hay un papel más protagónico por parte de Irán. Y lo que este vocero oficial está confirmando, la manera de entender esto, es que si esta es una declaración oficial de una materia que para ambos regímenes ha sido considerada de extrema importancia, es muy probable que detrás de este reconocimiento hay otra serie de manejos y hay otra serie de transacciones que ellos no están reconociendo, que ellos no están admitiendo. Se confirma, por ejemplo, que en su desesperación para mantenerse en el poder, el régimen de Maduro está dispuesto a hacer lo que sea. Eso significa desmantelar todo lo que es lo que nosotros llamamos la capa basal, todo lo que es el territorio, desmantelar el territorio de Venezuela, entregar las minas de metales preciosos, oro, diamante, no solamente a otras potencias, a otros países, sino a bandas y a sindicatos criminales en la zona, por ejemplo, en la zona del Guayana. Irán, ellos están dispuestos a permitirle a Irán como un efecto. También eso ha sido prácticamente confirmado por fuentes independientes. Irán está en el proceso de instalar bases militares en Venezuela, bases, unidades de misiles, de lanzamisiles y antimisilísticas. Entonces, esto hay que verlo en un contexto donde estamos en una escalada que requiere de una respuesta inmediata. O sea, esto se está deteriorando muy rápidamente. Y frente a esto, pues, colocándolo en contexto, tenemos a una falsa oposición a un régimen interino, Juan Guaidó, que ellos, a pesar de lo que digan, lo que están es tratando de entenderse y de negociar con el régimen de Nicolás Maduro. A esto hay que agregar que hay unos funcionarios, hay unos empleados diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, que son influenciados por una visión burocrática, una visión completamente fuera de contacto con la realidad de lo que está pasando en Sudamérica. Y entonces ellos deciden que la mejor estrategia es darle un cheque en blanco y embarcarse en un apoyo incondicional a un régimen, el de Guaidó, que es colaborador del régimen de Maduro, pero que además ellos lo que están haciendo es robando, al igual que están haciendo los que habitan en Venezuela. Pero para complicar más las cosas, el Departamento de Estado propone una supuesta salida que pasa por lo que nosotros llamamos una solución, digamos, Pantera Rosa, ¿no? Algo donde todo el mundo queda feliz y contento porque, según ellos, se hacen algunas presiones. Frente a esas presiones, el régimen de Maduro cede, ellos renuncian, entregan muy mansamente el poder y en seis meses hay elecciones. Yo creo que la realidad ha demostrado, o bien la ingenuidad o la ineptitud, cualquiera haya sido el funcionario del Departamento de Estado norteamericano que redactó ese documento. Por cierto, cuando uno lee el documento, que fue el que presentó Mike Pompeo en el mes de marzo, ese documento tiene mucha similitud con los documentos que ha suscrito Voluntad Popular, el partido del cual es dueño Leopoldo López y Juan Guaidó. De manera que pareciera que aquí estamos frente a una situación de pereza política, pereza intelectual, por parte de estos empleados de Donald Trump, que en lugar de hacer la tarea y de ocuparse, realmente de entender la gravedad de eso que tú estás diciendo en tu pregunta. Grave es un proceso donde prácticamente no hay vuelta atrás. Y entonces, ¿hasta qué punto ellos van a esperar para entender que solamente mediante la activación de mecanismos de vías de fuerza es que se podrá salir del régimen de Nicolás Maduro? Entonces, claro, esto realmente también hay un contexto, están las elecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho, y cuando digo nosotros, la corriente república, que lideriza Alberto Franceschi, nosotros hacemos estas observaciones críticas a la política exterior de los Estados Unidos, pero siempre reivindicamos nuestro papel de aliados, porque Donald Trump y los Estados Unidos hasta ahora han sido el aliado más firme que ha tenido Venezuela. De manera que para nosotros no es un problema de decir, bueno, ustedes están haciendo algo equivocado y nos desentendemos. No, tenemos que ayudar a nuestros aliados a entender que están cometiendo un error gravísimo y que darle ese cheque en blanco, darle ese apoyo incondicional al interinato amponil corrupto de Juan Guaidó y de Leopoldo López es garantizar el fracaso de la política exterior de Donald Trump con respecto a Venezuela. Es muy importante que ellos lo entiendan y nosotros seguimos haciendo esfuerzos para comunicárselos de manera pública y privada, porque finalmente ellos lo entienden por lo que nosotros les explicamos o será la realidad la que de manera brutal los lleve a entender que realmente están cavando una cosa en un error del cual no hay manera de regresar.